Hace vida en esa área, pero también he sido y soy guía de las cuevas del pomier. Así que yo conozco tanto del área minera como de las cuevas del pomier. Y como joven me puse a analizar qué piensa el joven sobre un área y sobre la otra. El joven siempre se va por lo económico y todo en general. Pero una de las razones por la cual muchos jóvenes no piensan en la protección o el conservar las cuevas del pomier es porque a veces no ven un cierto beneficio para ellos. Entonces, ¿a qué se debe eso? Bueno, estas cuevas son conocidas por grandes personas, pero no por muchos turistas. Muchas personas de las que vienen acá, cuando yo le doy el tour en la Tente de la Cava, le pregunto, ¿tú sabías de esta cueva? Me dicen, no, yo no la conocía. La gente es de aquí de San Crisóbal. Entonces, es como que nosotros tenemos algo muy valioso, pero no lo hemos expuesto. Entonces, más que hacer una petición, yo tengo una propuesta de crear o de exponer las cuevas. Número uno, si usted entra a la internet y escribe Cuevas del Pomier, no va a encontrar ni siquiera una página que hable de las cuevas del pomier. Va a encontrar fotos aleatorias de personas que han hecho publicaciones, pero no hay un sitio web oficial de las cuevas del pomier. No existe... Yo como joven, si voy para un lugar turístico en Santiago, yo entro a las redes, pregunto por horario, pregunto por comida, si hay, pregunto por precio. No existe un sitio web donde le podamos dar esa información, donde el turista pueda venir. Entonces, la gente dice que lo que no está en las redes o en la web no existe y simplemente no viene. Otra cosa, a veces tenemos la situación de que recibimos turistas que no hablan español y no le podemos dar el correcto servicio. Yo sí hablo inglés, pero también tenemos otros jóvenes de la comunidad que manejamos un segundo idioma y no solamente mi intención es incluirlos a ellos como guías, sino capacitar a todos los jóvenes que quieran ser guías acá en el pomier. Otra cosa, ¿cómo es posible que si tenemos un centro turístico tan visitado como la Toma de San Cristóbal, no existe un sendero, no existe una comunicación entre la Toma de San Cristóbal y la Cueva del Pomier? Donde la gente vaya a la Toma y se le pueda presentar, por lo menos en una pequeña carpa, de que existe la cueva y de que se pueda hacer un futuro, un posible turismo desde allá hasta acá. Entonces, esas cosas que les he mencionado, no les estoy diciendo de que quieran que ustedes vengan a hacerlas, sino que yo pudiera ofrecerme como persona para realizar esos cambios, obviamente hasta donde los recursos del Estado nos lo permitan. Muchas gracias.